no lo hubiese hecho. Bueno, veremos qué resuelve la justicia, vamos a estar atentos a la resolución. Nos vamos con otra noticia. Bueno, la buena noticia es que del jueves al domingo en Grand Park, en Chicago, volvieron los grandes recitales, que todos queremos que algún día vuelvan, porque es como que vamos dejando atrás la pandemia. Esto es el Lollapalooza, que iba a haber acá cuando todo se cayó en marzo del 2019, íbamos a tener uno. Bueno, se hizo ahí y estuvieron todos, estuvieron todos 400.000 personas, chicos. Es impensable para nosotros todavía acá. Pero bueno, estuvieron, por ejemplo, Miles Cyrus, una de las que estuvo cantando, Foo Fighters, The Creator, Marshmello, Illenium, Journey, Megan. Bueno, todos estuvieron cantando ahí y los mensajes de los cantantes a la gente era de amor, estamos todos juntos, sobrevivimos. Se le pidió a los que asistían el certificado de vacunación y si no se habían vacunado, porque como saben, en Estados Unidos no todo el mundo se quiere vacunar, se tenían que hacer un test que hubiera dado negativo tres días antes, ¿no? Sí. Como viste cuando vas a subir un avión que tres días antes te testeás, así que están todos cubiertos, digamos, de una manera, porque claro, si están miles de personas, más la variante Delta que está dando vueltas, no, pero acá estaba todo el mundo o vacunado o con el test en mano, si no, no podías ingresar. Sí, lo están exigiendo también en shows de Broadway, en muchos lugares, museos, tener... Pero yo veo a la gente haciendo Pogos y digo, ¡ay, qué envidia! Vamos a volver algún día a eso, a abrazarnos con nuestros seres queridos y cantar una canción. Cantar los Pogos, ¿no? Por favor. Tantos que eran los Pogos, ¿te acordás? En River cuando iba Pogos y denunciaban a los vecinos, ahora extrañamos los Pogos. Yo extraño, yo extraño meterme. Igual, chicos, con tanta vacuna que hay en Estados Unidos, salió el otro día que en Florida hay casos, pero a rolete, porque encima está la cepa Delta que es nueva y a pesar de estar vacunado te puede agarrar igual. Te puede agarrar ya con menos riesgos de internación o de tener un estado grave con esta variante, si seguís contagiando y si te seguís contagiando vos. Y el 90% igual de los internados en Estados Unidos era producto del 40% que no se quiere vacunar. No se quieren vacunar. No se quieren vacunar. Me voy a ver qué está haciendo él, el mejor del mundo, Álvaro. Claro que sí, son las vacaciones del 10, nuestro 10, el campeón de América de Lionel Messi, que recordemos que una parte de las vacaciones fueron después de haber estado en la Argentina y el festejo en Estados Unidos y se fue a Ibiza. Allí está con Suárez y con Fábregas, dos futbolistas importantísimos, amigos, una relación que nació en Barcelona, pero las mujeres de los tres son muy amigas, así que es habitual verlos compartir vacaciones en Ibiza. Así que disfrutando también de la noche, disfrutando del día, disfrutando del agua, disfrutando también Messi de Antonella, ¿no? Que está cada vez más linda Antonella. Y él sube fotos e historias permanentemente de sus vacaciones y baboso de su mujer, ¿no? Esto es en un famoso restaurante por la noche donde compartieron momentos. Acá, él tirándose al agua, aprovechando estos días de descanso, porque vos sabés que todavía él no firmó su contrato con el Barcelona, más allá de que es jugador libre, ya casi está acordado, se va a reducir el salario un 50%, firmaría por cinco temporadas, pero las últimas ya serían en el fútbol de la Liga de los Estados Unidos y quedaría como embajador. Ahí la tenemos a Antonella, bellísima, ¿no? Realmente muy linda. Y él subió algunas fotos y videos un poquito hot, ¿no? Para algunos, pero haciendo uso de sus redes sociales también Messi y disfrutando. Me dicen que por ahí el domingo estaría en Barcelona en lo que sería un torneo que habitualmente hace en la Copa Joan Gamper, y ahí quedaría oficial que Messi sigue jugando en el Barcelona. Pero mientras tanto, súper vacaciones del capitán argentino. Mirá el toto de Antonella, ¿eh? ¿Viste cómo entrena? Yo la veía el otro día. ¿Viste? Esa sentadilla acá está muy buena. La voy a empezar a hacer en casa, a ver si queda todo así. No te hace falta, papá. No, ahora hay que volver, hay que volver. Con Ana, la levantás y la abrazadita. Con Ana, ahí para abajo, para arriba. Sentadillas con Ana. Como la mujer de Ronaldo hacía eso con los bebés, se los agarraba y estaba todo el día haciendo sentadillas. Que la sigo, que es argentina además. Sí, sí.